Vamos, esperamos entonces, a rodrigo este es el muelle, el puerto, el puerto ay dios, no me te ríos no, no se tira, vamos a buscarla, entonces como hacemos? vamos para allá, porque cuando me viste, vuelvo a la calle oye, Lucy vamos pero tenedle cuidado, mira como los dejas gracias, gracias ya vamos a retiro entonces vas para afuera o... no entienden? no sé, no creo te vas a quedar mi chico, tu idea es tu bomba con la vienda o no? no? a ver que me hace caso a la mamá que me va a hacer caso a la mamá